Entonces, a los 100 días, comienza que ya a los 100 días la gente está adaptada a otra pendejada. Y hay que volver a esperar que se produzca una desgracia, para que vuelvan los popis, vuelva la marcha, cuando realmente, si hubiera, si existiera ahora un pueblo con cierta formación, se le debe exigir a Luis Sabinader que en 10 días tire un discurso diciendo parte del proyecto de 10 cosas que el pueblo le pida, que meta preso a la gente, que vuelva otra vez. Primero, ver cómo cambian ese procurador. Y poner un carajo que Luis Sabinader le diga, ¿tú te atreves a correr el riesgo de meter preso todo este expediente? Incluyendo los Tucán, los aviones, incluyendo Punta Catalina, incluyendo Odebrecht, cubriendo el caso del Metro, de la Sunland. Pero, ¿qué sucede? ¿Cómo le va a hacer él si en todas esas, todos esos expedientes, a Leonel le toca un chin, a Hipólito Mejía le toca otro chin? Entonces, ¿cómo? Esos son sus aliados que le han permitido a Luis Sabinader hoy ser el presidente que el domingo se dio el caso de que fue elegido. Ahí tiene que Luis Sabinader, que los aliados, Luis Sabinader no lo va a tocar. O sea, que vamos a volver otra vez a los repetitivos. La iglesia, que es una institución de prestigio, que será, de poder, vamos a llamarle, se ha vuelto que solamente los obispos, con una opinión que den, se sienten que ya hicieron su trabajo. Ellos se reúnen, tiran una vaina en la prensa. El mismo Padre Rogelio y mi amigo, y respetado, y que yo aprecio mucho, el Padre Moncho, me gustaría verlo haciendo una revolución, pero dentro de la iglesia. Entonces, como hubo aquella vez el grupo de la teología de la liberación, o sea, que dentro de la iglesia, en vez de salir a buscar a los muchachos, al Padre Rogelio y al Padre Moncho, en vez de salir a buscar a los grupos populares, crear grupos populares dentro de la iglesia. Pero desde ahora, o sea, que en vez del Padre Rogelio buscar la izquierda, buscar, no, no, la marcha verde, no, crear la marcha verde dentro de la iglesia. Necesitamos que existan instituciones que ayuden a fiscalizar a los presidentes, que ayuden a fiscalizar a los presidentes. Pero aquí no existe nada de eso. Buenas noches. Dime, Agustín. Ya estuve, mi hijo, viendo los panoramas. Yo dije, pues tú sabes que estás, tú tienes que saber que esta gente han gobernado tres veces y qué han hecho en este país. Uno preso, otro muerto y el otro hizo de todo. Perfecto. ¿Cómo entiendes? Es la misma mierda, la misma porquería, los mismos tirapéos, como tú dices. Ya, eso es todo. Y esto va a ser repetitivo, Agustín. Sí, fácil. Entonces, ¿qué sucede? No tenemos nada, instituciones, sólidas. No existe una izquierda. No existe un grupo de intentos de guerrilla que pueda amenazar realmente de no cumplirse esas cositas, como son meter preso. Meter preso a esos corruptos, pero fueron aliados. Tú te imaginas que a esta altura del juego, Antonio Marte, senador, Antonio Marte, un carajo que estuvo preso porque es un maleante. ¿Quién no sabe que Antonio Marte, de dirigente sindical, dice él que tiene aproximadamente mil millones en valores? Coño, y ese es el senador. ¿Qué sabrá el torito de política? Me pregunto yo. Pero si Frankie Romero acaba de pasar como diputado, ¿cuáles fueron las cosas escandalosas de Frankie Romero? ¿Cuáles fueron las posiciones radicales de Frankie Romero? O sea, que realmente la inquietud mía es que vamos a ser repetitivos, porque no hay forma de fiscalizar, aquí no hay forma de que tú ayudas a un presidente a que diga, bueno, si no hago esto, entonces hay que esperar que vuelvan a robar, hay que esperar que vuelvan a los corruptos, hay que esperar entonces, no pasaremos, oye, hasta el siglo XXII. Y se está hablando que al final de este siglo, posiblemente la humanidad vuelva a pasar por suto grande. Al final del siglo XXI, entiéndase, al entrar al siglo XXII, hay muchas dudas de muchas cosas. O sea, que un hombre, por ejemplo, estos muchachos que son jóvenes, compañeros míos de trabajo, que andan entre los 30, no sé a cuánto llegan, no van a poder ver nada positivo. Nosotros, los de 60 para arriba, mucho menos. O sea, que la inquietud mía era esa. ¿Cómo estos tipos convirtieron en lo que no era necesario en una crítica en narcotráfico? Ahora, yo estoy feliz porque mi posición era esta. La abstención. Atención, sirio. Esa era mi posición. Por lo menos los políticos reciben el nacional. Pero a ellos no les importa esa pendejada. Ellos sí ya saben que están en el poder. Que hay más gente que no votó porque no creen en los políticos. Bueno, ¿qué le importa a ellos? Con el chin que votaron ya es un insuficiente. Ahora, este libro lo escribí yo hace 30 años. Donde yo decía que en 30 años el narco iba a ser parte del poder del Estado. Por eso yo planteo la legalización de las drogas. Para que nos quitemos la máscara y establecer una realidad. Esa es la realidad. Estados Unidos no le importan moralmente las drogas. La tiene ahí como un instrumento para castigar. Pero no es porque a Estados Unidos le preocupa moralmente el asunto de las drogas. Para Estados Unidos, como para mí, en mi libro, en el narco lo único que ha hecho que con los negocios, los beneficios han creado urbanizaciones, han hecho inversiones grandísimas. Y los corruptos que no venden droga, yo no sé cuál de los dos le hace más daño a esta sociedad. Para mí, el grupo de los corruptos que no venden droga le hace más daño que el mismo narcotráfico. Porque les robaron al pueblo. Eso es toda la inquietud mía. O sea, no estamos avanzando. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. Hermano, viendo tu programa, Manolo, tú me encantas, me encantas, Manolo, los temas que tú metes, Manolo, porque tú eres real, tú eres real, tú estás metido en lo del punto, en la vaina, en la calle, Manolo, me encanta, me encanta. Oye, Manolo, te voy a decir una vaina, Manolo. Si tú escribiste eso en tu libro, ¿verdad? De la legalización de la droga. Pero si, ¿cómo se vendería la droga entonces si fuera legal? O sea, explícame eso. Si uno fuera escoimado o la pide un delivery, tráeme 50 de marihuana, ¿me entiendes? Así, hijo, así, hijo. Me encanta tu forma, Manolo. Gracias, querido mío. Es el amigo mío. Ya tú sabes, de aquí, de Cabrera, hermano mío. De Cabrera. Tu programa bien pegado. Hoy no estoy enchuchado, hoy estoy nítido, pero me incuta tu foy, Manolo. Me matas. Gracias, hermano. Mira, hermano mío. El alcohol era prohibido en Estados Unidos. Y a partir de 1930, el alcohol se legalizó. Y hoy, eso que tú llamas, que tú oyes, Chico Arriga, eso es un apellido. Y de una vez le pusieron el nombre al alcohol. El alcohol era tan prohibido, tan maldito, como la droga hoy. 50 años atrás, ¿quién era gay? ¿Quién se atrevía a decir que era un maricón? Yo soy un maricón. Y ahora salen y hacen desfiles. Tienen el día del maricón. Tienen bandera, tienen todo. ¿Quién creía una vaina así? Aquí van a legalizar los matrimonios gays. Hoy o mañana. Porque los gays están en el poder. Por la descomposición de que tenemos una sociedad que cada día moralmente le importa menos, ha hecho que esta sociedad crezca las cosas malas. Así de sencillo. El narcotráfico no es el culpable de su crecimiento. El narcotráfico crece porque tenemos una democracia que no sirve para nada. Eso es todo. ¿Por qué tenemos corruptos? Bueno, porque a esta altura del juego yo lo puedo mencionar más de 10 casos de acto de corrupción confirmado que a esta altura del juego no hay uno preso. Entonces, ¿tú crees que en sociedad y así puede darse el caso del autocontrol para que no vuelvan otra vez ser repetitivos el asunto? Mire, ya hay gente que están llamando a oficina para decirle, mira, el puesto que tú tienes es mío. ya están llamando gente y aquel que se atreve a llamar un ser humano para decirle que el puesto tuyo es mío y que eso sea normal. No realmente eso es normal. Esa vaina llegó a mi partido. Yo no sigo mi partido por ideología ni por religión ni porque creo en Dios ni que creo en nada sencillamente porque hay que buscarme un puesto. Yo he visto muchachos ahí que están muy de cerca de los jefes de aquí de San Francisco. Por ejemplo, Olmedo, todo el que ayudó a Olmedo, Olmedo tiene compromiso de buscar un sitio. Pero no hay sitio para todo. ¿Cómo se logra en el sitio? Quitando gente. O sea que después del 16 de agosto existe una oposición que va a odiar porque me quitaron del puesto. No crearon más trabajo porque no hay más espacio. ¿Qué hay que hacer? No vamos a quitar. Ahora, si hubiera que van a quitar aquellos empleados que fueron malos, pues eso está bien. no hay que ni siquiera cambiar de gobierno. Debería ser así, pero no importa. A mí, yo me movilicé, pegué letrero, pegué vaina, hice bulla, me acoté con el político que había que ayudar, pero a mí ahora hay que darme, hay que colocarme en un sitio. ¿Y cómo se coloca en este país? Quitando gente. Quitando gente. Ahora, aquí hay gente que se van a quedar ahora, que se van a degradar, a degradar. Que deberían, por ejemplo, aquí hay técnicos en educación que ahorita los quitan, los mandan otra vez para su escuela. entonces, realmente, la corrupción vuelve otra vez. Porque no existe una política que ellos le temen, que ellos le temen como para que no sea repetitivo lo mismo que hizo el PLD, lo que hizo Balaguer y lo que han hecho los otros.